En el cuarto día de protesta en el sector de obras públicas, jóvenes que hacen presencia en el lugar han denunciado que durante la madrugada del sábado 22 de mayo han sido amedrentados por camionetas blancas y motorizados. Se encontraba una camioneta de placas alteradas, de vidrios oscuros polarizados, rondando el perímetro del punto de resistencia. A partir de ese momento se presentan hostigamientos en los puntos, con sujetos armados, encapuchados, lanzando objetos contundentes hacia los muchachos que estaban haciendo la pedagogía del punto de resistencia. Haciendo las cuatro de la mañana una patrulla motorizada, una caravana, perdón, motorizada, sin identificar de negros, encapuchados y armados, vuelven a hacer un hostigamiento y patrullan toda la noche creando terrorismo psicológico por la zona del barrio Gaitán. Aproximadamente a las siete de la mañana manifestantes observaron una camioneta blanca con motorizados intimidándolos, presuntamente con arma traumática, impactando a un joven de 20 años que se encontraba en este lugar. Con arma de fuego y acompañado de unas motocicletas con sujetos encapuchados, arremeten de forma indiscriminada contra los jóvenes, hiriéndonos a uno de los muchachos que manifestaba pacíficamente en el punto de resistencia. Cabe resaltar que esta manifestación, esta acción popular que están levantando los jóvenes en Barranca Bermeja se ha llevado cercana, en su momento ya han 71 horas de resistencia pacífica. Con la pedagogía para la transformación en un escenario no violento. Los protestantes aseguran que esta manifestación se lleva a cabo de manera pacífica. Se espera un pronunciamiento oficial por las autoridades para esclarecer sobre los hechos ocurridos en el sector de obras públicas.